Dormirse en la cama, darse grisar en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, blu 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 Con pao o male, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, miércoles, jueves Dormirse en la cama, darse grisar en tu alma Ratoncito en el club, no enoica, blu 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 Con pao o male, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves las, pez, miércoles, jueves vid potential